Juan Guillermo Cuadrado desafiante, al Panita poco le importó la reacción de los hinchas del Inter de Milán que no lo querían en su equipo y hoy luego de pasar los exámenes médicos se hizo oficial su paso a la escuadra italiana. Firmó por un año, recibirá 2.5 millones de euros netos por la temporada, un poco más de 11 mil millones de pesos, cifra no despreciable para un jugador de 35 años que llega procedente del archirrival del Inter, la Juventus, equipo con el que duró 8 años y jugó 314 partidos, marcó 26 goles y 59 asistencias. Es el quinto colombiano con la camiseta del Inter de Milán, después de Iván Ramiro Córdoba, Nelson Rivas, Freddy Guarín y Jason Murillo. ¿Qué piensan? ¿Cómo lidera Cuadrado con el Inter? ¿Podrá enamorar a los barrabrabas que se resistieron por su llegada? Opine en Gol Caracol.